Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons En esta ocasión os voy a comentar cómo se hace un viaje Después, cómo se funciona el mapa del mundo Normalmente las misiones, ya sean individuales o de campaña Vamos a tener que ir visitando ubicaciones en el mapa Que nos van a indicar con un número la misión Por ejemplo, la misión del aprendiz que os reseñé en la serie de vídeos anteriores Era en la ubicación 22, blanco, van por número Entonces, fijaos, os voy a hacer un pequeño zoom Y aquí está el marcador de héroes, estaba en la 22 Y ahí es donde ha sido la misión del aprendiz Y la siguiente misión que hemos elegido está en 36 blancos, según nos dice la misión Con lo cual tenemos que avanzar 1, 2, 3, 4, 5 cuadros ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona el viaje? El grupo entero tiene 3 puntos de movimiento si va a pie Si va en carros o mula También tiene 3 puntos Y en cambio si va a caballo o camellos, ¿vale? Tienen 6 puntos Bien, con lo cual podemos avanzar 3 puntos en caminos y carreteras Y si cruzamos bosques y espesuras Nos cuesta un punto y medio Y en los hexágonos de desierto Que es la zona más abajo del mapa Que es la zona esta ya de por aquí Hay una línea que te delimita, ¿vale? Esta parte de aquí es una línea que tiene el mapa Que te delimita el desierto Son dos puntos por hexágono Es más complicado esa zona Pues cuesta más trabajo Bien, además de estos 3 puntos Una vez paramos para descansar Tendremos que hacer una tirada en la tabla de evento Y además consumimos una ración para todo el grupo De ahí la importancia de llevar raciones para viajar En el desierto esto es dos raciones por jugador, por héroe Cuidado, ¿vale? Además de movernos más difíciles Consumimos muchas raciones Sobre todo se supone que es agua que bebemos, ¿vale? Entonces Pues lo que tendríamos que hacer En esta ocasión Pues haríamos Uno, dos y tres Pararíamos aquí Y haríamos una tirada Si por la tirada El reglamento original va a 12 A un dado de 12 caras A 12 Tiramos un dado de 12 caras Iría a 12 Bien Y esto se ha modificado La tirada ahora es a 11 o 12 Entonces si nos sale un 11 o un 12 ¿Vale? Pues me da que tiro el dado y sale un 11 ¿Vale? Bueno, pues tiraríamos un evento Vamos a poner que nos ha salido un 11 Entonces Robaríamos del mazo de evento El mazo de evento Pues depende de la zona donde estemos Ya sea Espesura El mazo de carreteras y caminos Que es este Que es el que vamos a utilizar Y el mazo de desierto ¿Vale? Pues ya dependiendo pues de 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 La zona Que haya Donde haya Hayamos acabado el El movimiento Ya Pues utilizaremos Utilizaremos un Utilizaremos un mazo u otro ¿De acuerdo? Pues poniendo que Hacemos una tirada Por ejemplo Saldría un 10 Pues con un 10 no pasaría nada En el suponer De que siguiéramos viajando Pues Bueno Obviamente Haríamos una acampada Nos quitaríamos una ración Para todo el grupo Y Uno Y dos Y antes de entrar a la mazmorra Pues hacemos Gastamos otra ración Y tiramos otro dado ¿Vale? Un 8 Pues no saldría nada ¿Que sale un Un 11 Son 12? Pues robamos una carta Del mazo de De eventos En este caso El de camino Bueno ¿Que nos sale aquí? Vamos a poner que nos ha salido Un Una quest Tiramos Al azar Por una mini quest De De la De la tabla de Reglamento De aventura Y Esto nos da acceso A un A una quest Aleatoria Que no tiene nada que ver Con la campaña Que estamos jugando Pero Pero bueno Nos da acceso A otra A otra aventura Ni tan mal Cogeríamos La La tabla de aventura La tabla de misiones Secundaria Y tiraríamos Un dado de 6 Un 5 Cacería humana ¿Vale? Pues Iriamos y leeríamos La misión de cacería humana ¿De acuerdo? Los eventos Pues pueden ser muchos Pueden haber emboscadas Puedes encontrarte Con 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 unas Brujas Puede Bueno Eventos hay un montón Tienes un mazo de eventos Pues Bastante Tienes un mazo de eventos Muy interesantes Que te Que te da mucha vidilla Y Poco más Esto es lo que Esto es lo que yo quería explicaros De cómo funcionó el viaje Luego aparte Una vez En un asentamiento El asentamiento principal Es Silver City Que está aquí ¿Vale? Este asentamiento Es donde vamos a tener La taberna El herrero Vamos a tener un montón de Posibilidades Vamos a poder entrenar Es donde Subimos de nivel En cualquiera De los asentamientos Roda El Silver City Está Coafel Hay un montón De asentamientos Depende de donde Nos queramos dirigir Pues Tendrán unos servicios Y otros Pero el principal Asentamiento Donde vamos a encontrar Sin problema Todo tipo De servicios Es Silver City Que es donde está El gremio de magos El gremio de ladrones El gremio de montaraces El de guerreros Ahí Es la joya La corona Y la capital De esta zona Del territorio Y poco más Espero que os haya gustado El vídeo Es un vídeo corto Y Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo De Ligo de Union El que haga Saludos a todos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo